Como te llamas, soy super bienvenido a Ram Pedro y pues venimos a un nuevo video para nuestro canal Eso está muy pelada wey, porque ya tiene rato que no grabo wey Y siento raro wey, porque o sea mi puerta está aquí wey A un brazo wey, así está muy pelada wey Pero bueno, ahí es vamos a desmando, nada vale que si no escuchan o no Así como vieron en el título vamos a venir a hablar, reglas de los amigos o los amigos No sé como lo voy a titular ya y ya mejor estarán viendo ustedes Vamos con la número uno, no puedes andar con la ex, no puedes ni dirigirle a la pana, no es cierto Pero si no puedes andar con la ex de un amigo tuyo, porque o sea Como es posible wey, que o sea tu compa anduvo con tal chava wey Y llegas tu y le digas no pues que onda mami vamos a mojar la brocha Pues esta pelada wey, que la ve y le empecé a coquetear y el meneo y que pim pam pum Como pues, creo que yo nunca lo he hecho Hubo una ocasión en donde un amigo y yo nos confundimos y que si que El compa me dijo que me guste, que la chingada diciendo mami me hubieras dicho Y me dijo si te dije no sé que tanto Y yo decía ah pues ya salió en mi canal, se llama Sullivan Es este, mi mejor amigo Que se lo voy a dejar aquí en la esquinita Creo que si es en esta o en esta, no sé Pero creo que si es en esta esquinita Le voy a dejar en la siguiente una etiqueta No pueden ir a ver el video donde sale Y me dijo si te dije, yo decía mami es no es cierto Que la chingada de mí, si estamos platicando Diciendo no es cierto Y terminando con esa chava Pero él nunca anduvo con ella Así que no cabe en este punto No quedo mal Nunca puedes preferir a una mujer Escuchen bien A una mujer No a su novia No, 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 no Están quedando ¿Por qué? Porque si estás feliz con esta chamba Le estás tirando el pedo Pero nunca puedes O sea, se toparon el mismo día De por ejemplo un pierna Que la chava te dijo Vamos a salir a las 5 Y también te dijo Vamos a salir a las 4, a las 6 Y es como que A la ergo ¿Con quién salgo? No, no Ni la piense Con tu amigo ¿Por qué? Porque si tú sales mal Con esta morra ¿Con quién vas a caer? Pues con él No vas a caer con las amigas De esta chava Con la que estás tirando el pedo Pues no tienes que caer con él Y tienes que cuidar a él No puedes deteriorar tu amistad Yo en lo personal Si le he cagado mucho en eso Porque no salgo con mis amigos Y no depende de mí Sino que pues Yo soy niño bueno Y tengo que pedir permiso Ay, es bueno O sea, es malo Amigos Antes que orificios Es como que llegas a una fiesta O hay una rodoncilla Por ahí que te invitaba Y te invito a la compa Y dices No, pues sí Bueno, ya lo invitas Pim, pam, pum Llegas viendo Aquí no vas a tirar el pedo Como que Ah, es esta bonita Es de una, dos, tres Y llega a la indicada Es como que Verga Es ella Boom Vergaso Pero bien Nada, no es cierto Pero es como que Sabes Es como como Hice esto sucio Perdón Acabo de venir a jugar Ay, desbuena, se ve más Pero es como que ¿Sabes? No recio, güey No he visto así Es como que Es mía, güey Esa Yo hace la botella Pedo, güey Tú no lo puedes tocar Y es como que Apartar No dije los números Pero este es el número cuatro Jamás puedes hacerlo Ver como un estúpido Enfrente de la chava Que le gusta a él Y que están quedando Nunca puedes decir Ah, este güey El otro le sacó un moco Y yo vi que se lo comieron A la verga Es como que Ay, este güey también Es muy infiel Y que Fuimos a la fiesta Y me dijo esto Y que Eso cuando estamos arrenados Al contrario, güey Tienes que llegar Y estar yo con la chava No, o sea No tirar el pedo Si no estamos tres, güey Entonces con tu amigo Y que Ah, es mi novia Ah, que onda mucho gusto Y tienes que decir Ah, este güey Una vez me salvó la vida Inventarte cosas Si es necesario, güey Para que tu amigo Tenga que quedar bien Con esa muchacha Y decir Ah, pues este boto Si me conviene Decir Y otra vez Me dijo Vamos a darle comida Perrida A los perros de la calle Y decirle tanta chingadera Para que diga la morra No mames Este güey Es super mal En la vida real, güey O sea Qué emoción Qué emoción, güey Wow Ok, el siguiente punto El punto número cinco Creo que es El punto número cinco Que Ya se me olvidó, güey Ah, que tu amigo Te presenta a su amiga Bueno Si tu amigo Llega un día En donde te presenta A tu novia O la chava Con la que está quedando Y así Tú tienes que llegar Siempre Siempre Él te dice No, pues mira Es mi novia Y quiero que la conozcas Mira Pamela Digamos Es el primer número Que se me da la cabeza Es Pamela Y pues él es mi mejor amigo Ranjuancho El Ranjuancho Y tú ya dices Ah, mucho gusto Pamela La tomas de la mano No vas a llegar Tampoco sé que no vas a llegar Como tú y que ¿Qué onda, Pamela? ¿Cómo estás? Y que No mames Con la manita, güey Nada que Porque está muy pelada, güey O sea, si es como que Pegadito el cachete y ya Pero es como que La manita nomás Y si llegan al punto Donde tu amigo se va Y dice Ah, pues este chico está guapo Y la chingada Lo voy a tener en pedido Para que no se interese de mí O sea, la vas a tener un fiel A tu amigo, ¿sabes? Es como que Llega y te dice Hola, ¿cómo estás? Y la chingada Y tú vas a estar como que No mames, mamela, aguanta, güey Eres quedante de mi compa, güey Bájale dos rayitas de tu pedo Es como que sí Pero es que no entiendes La chingada No, 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 no Y en ese entonces, güey Así tienes que ir, güey Enverguiza con tu amigo Como decirle Güey, tu novia Me estuvo tirando el pedo Ahorita no la presentaste Esta ya Vamos Porque me dijo que Tú no entendías Y la chingada Y hablan los dos, güey Sí, bien, mierda Tienes que avisarle siempre De cosas que hagan Tu morra, güey Para que digas Se la está cagando La está cagando Y pues bueno, amigos Espero que les haya gustado este video Si es así, dale like Suscríbete Comparte y comenta Aquí abajito Y compártelo Porque ya casi, güey Ya casi llegamos A los 200 suscriptores Y en esos 200 No les hice nada No les hice nada ¿No se bien? En estos 200 Tengo que venir con algo cabrón Con algo cabrón, güey Un Jiva, güey No, no es cierto No tengo ni dinero para mí, güey ¿Cómo vergas lo voy a hacer, güey? Pues no sé, güey No sé, güey No, pero compártelo Para que lleguemos a los 200 Y vergas Se los agradece mucho Pero por favor, compártelo Nos vemos el jueves o el viernes Hasta la próxima Chao